¡Qué gran alegría nos da poder decir gracias San José! Gracias por permitirnos llegar hasta este noveno día para venerarte como ese gran patriarca, como ese padre adoptivo de Jesús. Tener a San José en nuestra vida es un regalo invaluable. Por donde quiera que lo veamos es un ejemplo a seguir. Fue un excelente esposo, un padre excepcional, un hombre trabajador, valiente, obediente y con un amor dispuesto a cumplir la voluntad del padre. ¡Qué hermoso es pensar que él también fue elegido por Dios para que todo se cumpliera, para que Cristo pisara este mundo, llegara al seno de una familia llena de amor y se convirtiera en el Salvador de la humanidad! Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Gracias San José. Gracias por estos grandes legados que tú has dejado. Y en el quinto legado de hoy, dice, Te lego, hijo mío, mi felicidad en imitar a Jesús. Me tenía por muy feliz de vivir en íntima y continua compañía con Jesús. Mis ojos estaban siempre fijos en él, no solo en general, sino también en particular. Consideraba su comportamiento en las diferentes circunstancias de la vida. El respeto que manifestaba a su padre. La ternura para María. La caridad con el prójimo. Él olvidó de sí mismo el horror para el pecado, el desprendimiento del mundo. En todo procuraba yo imitarle, según la gracia que había recibido. A fin de copiar, hijo mío, más fielmente en tu conducta los ejemplos de Jesús, procura penetrar hasta el fondo de este divino modelo para descubrir en él las disposiciones con que debes conformar y arreglar todos los actos de tu vida. De este modo, obrarás siempre con dependencia de nuestro Señor en virtud de su espíritu y en fuerza de su gracia. Que tu principal ocupación sea, pues, meditar la vida de Jesucristo para imitarla más perfectamente. Y la práctica de hoy es, seas fiel en unir tus oraciones, tus pensamientos y tus acciones con las de Jesús, a fin de que te sean más meritorias. Amén. Iniciamos entonces. Nos disponemos entonces a finalizar esta gran novena. Pero continuamos de la mano con San José. Siendo mañana ese gran día de ese gran patriarca. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén. Gran Patriarca San José, durante todos estos nueve días, te hemos colocado nuestras intenciones, para que tú también seas ese Padre que interceda ante ese gran Hijo, ante ese amado Jesús, por la salud mundial. Te pedimos por tantas personas, Señor Jesús, atiende a tu Padre adoptivo, a todo lo que Él te lleva de nosotros, a que nos des la salud, la paz, a que todas las personas dejen de tener miedo, dejen de estar tristes, agobiadas y deprimidas. Danos la salud, danos la paz, que cada familia de Venezuela y del mundo entero pueda estar en paz, como tú gobiernas, riges y defiendes a la Sagrada Familia de Nazaret. Protégenos también a todos nosotros. Protégenos, Santo Patriarca. Amén. Noveno día, oh benignísimo Jesús, así como has elegido, por medio de tu vicario en la tierra, a tu amado Padre, para protector de tu santa iglesia católica, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas el que seamos verdaderos y sinceros católicos, que procesemos sin error la fe católica, que vivamos sin miedo una vida digna de la fe que profesamos y que jamás puedan los enemigos ni aterrarnos con persecuciones ni con engaños seducirnos y apartamos de la única y verdadera religión que es la católica, que siempre estemos allí aferrados a nuestra gran religión católica. Amén. Oración para todos los días. Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María, por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico nos alcances que preservado de toda impureza nos sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía y el alma de todos los que en estos momentos hemos hecho esta santa novena en tu honor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública cerca de 30 años. Hijo, según se pensaba de José. San José, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. Letanías a San José, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne Descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de obreros y artesanos ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de las vírgenes ruega por nosotros amparo de las familias ruega por nosotros consuelo de los pobres ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros patrono de la santa iglesia ruega por nosotros y padre de nuestra familia ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de todos nosotros le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión o san jose cuya protección es tan grande tan poderosa y eficaz ante el trono de dios en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos y todos los intereses y deseos de las personas que hemos realizado esta santa novena o san jose asístenos con tu poderosa intercesión obtén de todos nosotros de tu divino hijo nuestro señor todas las bendiciones espirituales que necesitamos a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial podamos ofrecer nuestra gratitud y homenaje al padre más amoroso o san jose nunca me cansaré de contemplarte con el niño jesús dormido en tus brazos no me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa sobre tu amantísimo corazón abrázale fuertemente en nombre de todos nosotros y dales dale un beso a su divinidad y su sagrada cabecita luego suplícale que nos devuelva ese beso a la hora de nuestro último suspiro amén san jose modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de jesús rueda por nosotros oración a san jose escrita por el papa león 13 a ti bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada virgen maría madre de dios te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege o providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de jesucristo aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción asíste nos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librarte al niño jesús del inminente peligro de la vida así ahora defiende la iglesia santa de dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza así sea amén san jose modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de jesús ruega por nosotros ave maría purísima sin pecado original concebido en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que san jose que su amado hijo jesús y la santísima virgen maría nos bendiga a todos sigamos de la mano de san jose nos vemos el próximo nos escuchamos también el próximo miércoles celebrando el miércoles de la devoción de san jose muchísimas gracias por su compañía estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén amén bendecida noche para todos